En su sexto año consecutivo, el cine que llevamos dentro llega a su penúltima temporada trazando las claves de dos fuerzas motrices que consideramos de máxima importancia. Nos referimos al cine que suele venir preñado y del cual somos incapaces de desprendernos al apagar el proyector. Arte y religión pueden ser muchas cosas, y ya sabéis que el nuestro no suele ser el camino más obvio. En sus más diversas formas, estas serán las temáticas conductoras que aparte de ir de la mano en miles de producciones que nos apretaron el corazón, nos hicieron reevaluar nuestra misma existencia. La pintura de Seraphine Saint-Lys es cósmica. Revoloteantes enigmas como estrellas crepitando en inmensas galaxias giratorias, pueblan cada resquicio de su sagrada creación naturalista. Aparente caos, ordenadísimo caos, pleno de visiones extremas de la naturaleza rebosante de vida y ocultos mensajes de incalculable importancia impregnados en ella. La propia artista decía que desde arriba le decían qué hacer y que estaba encantada de llevar a cabo esta maravillosa encomienda. De hecho, esta señora, magnificentemente interpretada por Yolande Mouraud en el biopic Seraphine de Martin Provost, toda su vida trabajó de criada, limpiando las casas de los ricos, cocinando, sacando fuerzas de donde ya no podía haber más energía para lavar sábanas en el río, etc., ahorrando cada centavo en sus exhaustivas jornadas para poder comprar pinturas y dedicarse a su religiosa labor por la noche, sustrayendo comida a su plato, horas a su sueño, para encontrarse por la mañana desparramada sobre sus alucinantes lienzos. El arte generativo incita a nuestro propio impulso creativo, porque no hay nada en el mundo capaz de conectarnos mejor que rindiendo todo nuestro ser a la creación. Esta clase de contagio en ocasiones traspasa la pantalla para instalarse como ineluctable necesidad. Antes de que terminen ciertas películas, ya se nos puede pillar con la paleta de colores en el brazo tratando de bosquejar los caprichosos movimientos del alma. Pasión esta que, por otra parte, es precisamente la que gestiona nuestros impulsos espirituales, nuestra necesidad de iluminación y máximo empuje de conexión con la totalidad. Los cuatro elementos juegan su esencial batalla en nuestra particular búsqueda de perfección, arriesgando cada gesto en singular atención a lo nunca antes ensayado. Lilou, infinitamente bella, sería el último eslabón de la cadena evolutiva en la brillante fantasía plasticosa, con una Mila Jovovich perfecta y un Bruce Willis de chirriante naranja, estilo Jean Paul Gaultier, en el quinto elemento de Luc Besson, confirmando como ostentosa e improbable ilusión de lo que nos ocupa la ciencia ficción, que ha tomado muchas veces la cuestión de lo divino, pero nunca de un modo tan estridente, divertido y rabiosamente kitsch, confirmando tajante que si el diablo puede tener mil caras, Dios solo puede ser tan bello como Lilou. Aunque esta juxtaposición pueda parecer fuera de lugar, consideremos que casos distintos existen como creadores podamos enumerar, y la dedicación extrema a la creación, como cualquier otro tipo de obsesión, suele conllevar una suerte de comportamiento alienante muy similar a la devoción religiosa, cuando aquella alcanza a grados extremos, cuando el credo se parcializa, deja de religar y pasa a separar. Religión podría venir a significar unir fuertemente, del latín religare, volver a unir lo que estaba separado. Pero lo cierto es que de su estudio etimológico se desprendería que el vocablo podría contener tanto un sentido de escrúpulo, delicadeza, o referir el conjunto de tropas reclutadas. Y con dicho estudio, solo contemplamos su paradójica acepción de origen latina. En distintas partes del mundo, su símil varía aún más. Y el puro entretenimiento a que nos remite la alucinación de Besson se confirma, pues, como moderna y loca acepción. Porque a fin de cuentas, la perfección, el amor, la totalidad, Dios, siempre tenderán a lo inabarcable, es eso que se traspasaría hacia la locura. Uno de los autores actuales que sin prejuicios mejor ha sabido retratar las cuestiones relativas a la necesidad creativa e iluminación divina es Darren Aronofsky. No solamente porque como la fantasía de Besson, él también habrá recurrido a seres extraterrestres como modo de validar las sagradas escrituras, que a lo largo del tiempo han venido exponiendo su carencia de sustento lógico como en Noé, cuyos supuestos seres divinos equipados de una avanzada tecnología llegarían en auxilio de Noé para que el hombre lograse su cometido de salvar lo salvable antes del diluvio universal, sino porque además, desde el primer momento, Aronofsky tomaría estas complejas cuestiones sin reticencias ni miedo. En Pi, fe en el caos, su primer largo, toda una sensación que aún a día de hoy se mantiene fresca como el primer día, exploraría la posible existencia de Dios a través de la mente prodigiosa de Max, un matemático judío no practicante empeñado en descubrir el patrón natural de la bolsa de valores. Con una lógica apabullante, Darren desplegaría a modo de ejemplo los diversos patrones que se multiplicarían en la naturaleza, nos fascinaría a través del número aureo en la sucesión de Fibonacci y nos deleitaría con la naturaleza numérica de la Torá, el libro de la ley y patrimonio identitario judío, que seguramente encierre un número que Max podrá decodificar y traducir como llave para revelar finalmente Dios. Pero el director no se limitaría a explorar el absorbente y perfecto mundo natural de las matemáticas sin más, sino que le otorgaría un sentido misterioso y dificultoso. Max tiene unos dolores de cabeza tan intensos que incluso llega a considerar operarse en el baño, y su búsqueda se trunca cuando el patrón empieza a sucederse por doquier tomando cuenta de sí. Al parecer, la perfección de Pi, 3,14,15,92,65,35,9, al llegar a cierto punto sufre un hiato y luego sigue. Ese pequeño lapsus, casi imperceptible imperfección, podría leerse como determinante de la existencia de Dios. Aronofsky ha firmado varios films sobre la persistencia e incorruptibilidad del espíritu humano, la voluntad y la necesidad de superación traspasando toda clase de fronteras. Y quizás Mother sea una de las más contundentes y asustadoras exploraciones de los maleficios de la creación humana, de las consecuencias de aquella. Un asertivo ensayo sobre el vampirismo del creador hacia sus seres queridos. En este caso, el artista encarnado por Javier Bardem es un poeta en plena crisis creativa, cuya adorable esposa, Jennifer Lawrence, ocupada en restaurar la fantástica casa en la cual vive, cada vez se siente más abrumada e irremisiblemente invadida por el cúmulo de eventos que a su alrededor se van sucediendo. Al parecer, el poeta escribe sobre algo tan noble como el desapego y el sortilegio de compartir. Por eso, un grupo de fans cada vez mayor empieza a llegar a casa para quedarse. Nadie tiene cuidado con nada de lo que ella ha ido construyendo con esfuerzo y delicadeza, y lo que al principio parecía una vida tranquila en una pasible hogar, pronto se convierte en un calvario. Javier arguye que necesita sentir vida a su alrededor para crear, mientras que ella se siente progresivamente más ignorada y ninguneada. Posiblemente incluso se sienta egoísta por necesitar un poco de tranquilidad, que se le preste algo de atención, aunque profundamente metafórica, la película explora a la perfección el grado extremo de ingratitud que la creación puede conllevar, el grado de enajenación del artista que termina viviendo por y para su obra sin que nada más, aparte del reconocimiento, le importe. Aparentemente opuesta, la fuente de la vida cuenta de un médico que lucha día y noche por encontrar una cura a la enfermedad que padece su esposa, ardua investigación por mantenerla con vida que sin embargo le separa más y más de ella. Mientras los días de vida de Rachel Weiss decrescen, obsesionado en una lucha sin tregua, Hugh Jackman trata de retrasar la muerte, burlarla, evitarla, incapaz de asumir la condición que toda vida requiere. La película además discurre sobre el libro metáfora que ella escribe, dejando en abierto el último capítulo, a ser completado por él cuando ella se vaya. El libro versa sobre un conquistador español que, tratando evitar los crueles designios de la Inquisición, se embarca en busca del árbol de la vida en el nuevo mundo. Árbol origen que promete ser fuente de vida eterna. Sin desistir de su búsqueda siglos después, levitando, el amor de aquel hombre por su esposa no ha remitido un ápice. Junto al árbol, él sigue elevándose camino a Xibalba, la nebulosa mítica de los mayas, inframundo a donde viajan los muertos para intentar resucitarla. Y quizás esta se trate de la gran cuestión, la más recurrente en la carrera de cualquier artista, el amor. Que si no es el fin mismo de cualquier religión, quizás debería serlo. Incluso los más ateos estaréis de acuerdo que Dios tan solo no existirá para vosotros en la medida en que las religiones se han multiplicado, enfrentado y separado desde siempre. De ahí su sin sentido radical. Y seguro que esto esgrimiría Antoine Abelard, el músico contratado por un director de cine indio para musicalizar su película Julieta y Romeo, en la película de Claude Lelouch, Un Plus Un. Al llegar a India con un súbito dolor de cabeza, el músico conoce a la esposa del embajador de Francia, quien no deja de hacerle reír sin parar por sus ideas religiosas. Ella no se ofende lo más mínimo, y se toma bastante bien la insufrible frivolidad de aquel. Al fin y al cabo, él viene de Occidente solo con el propósito de trabajar, mientras que ella está buscando un consuelo mayor. Aún no ha podido quedarse encinta, y tanto ella como su marido es lo que más desean. Ha escuchado que Ama, una conmovedora guía espiritual que todo lo cura con su amor infinito, podría solucionar su problema. Por otra parte, a él no deja de dolerle la cabeza, así que va al médico. Después de unos exámenes, la médico le explica que tiene que intervenirle de urgencia. Un capilar a punto de estallar en su cerebro tiene que ser reparado. Asustado, el hombre huye del hospital y decide ir en busca de la mujer que está en pleno viaje espiritual. Si dicen que Ama lo cura todo con su amor, quizá a él también le pueda curar. De hecho, en el transcurso del viaje de este artista aparentemente incapaz de creer, paradójicamente en busca de una cura milagrosa, le ocurren toda clase de peripecias atípicas de un peregrinaje de esta índole. Sin embargo, ante el miedo decide abrirse a toda posibilidad. Mal no le va a hacer. El odioso halo de fundamentalismo, ya sea ateo o religioso, que separa en lugar de unir, muchas veces camina parejo al comportamiento de reconocidos artistas que terminan auto excluyéndose del mundo o campando en él a sus anchas sin el menor tacto. Incluso si logrando plasmar en su obra soplos de totalidad o fundamentales estremecimientos, signos de nuestra humana, a veces absurda condición, terminan endiosándose de tal modo que suelen alejarse progresivamente de los demás o incluso creerse dioses vivientes mientras se deshacen de lo que les quedaba de humanidad. Como en la fuente de la vida, es clara la necesidad de asumir la muerte. Pero los grandes artistas, los genios que se hacen inmortales a través de su obra, quizás jueguen su falta de cuidado y su dejadez respecto a los demás para compensar otra sensibilidad. ¿Quién sabe? Seguramente no carecerá de valor ser un genio aún si en efecto como persona no pases de un gilipollas como Picasso, que puede que haya sido el más luminoso, el más grande entre los grandes, pero que a ojos de sus allegados no pasaba de un arrogante y caprichoso insatisfecho. O según se mire, necesitando aventuras constantes para mantener su genio. En Surviving Picasso, James Ivory se centraría en los escombros amorosos que el artista iría dejando a su paso. Sin quitarle un ápice de excitación, empezaría precisamente con la fascinación que el gran creador suscita, para luego ir atestiguando como a la larga, convivir con ello día a día, forzosamente deja un doloroso lastre difícil de conciliar. La película naturalmente tiene un regusto amargo que en este contexto no está de mazo pesar. Así procederían duras cintas como El amor es un demonio, estudio para un retrato de Francis Bacon, de John Mabry, para acercarnos al controvertido artista a través de una relación de imágenes distorsionadas, muy cercanas a la propia obra del pintor y precisamente para hacer hincapié en los tormentos a que el artista se expondría, a los fantasmas de su alma maldita, los cuales no solamente reflejaría en su reveladora y magnificente obra, sino que haría reverberar en su propia vida y sobre todo en su relación con los demás. Desde su lacerante, sucia y su purante desfachatez, a su máxima indiferencia e indelicadeza, fruto de un cruel cinismo. También los tormentos de Jackson Pollock serían prodigiosamente remachados en la cinta de Ed Arnish, director y protagonista de Pollock, artista cuyo desarrollo de un expresionismo abstracto sin paralelo no suspendería la respiración, quien descubriendo la forma más directa de revelar su propia naturaleza sin mediar a través de la forma, sino impulsando su expresión pura y directamente, accedería a nuevos planteamientos de la gran duda, aquella que sólo los iluminados y sus grandes obras son capaces de abrir. Y muchos más serían los biopics de pintores que relacionarían directamente una religiosidad manifiesta en el propio quehacer artístico. Ya dichos artistas profesasen alguna religión compulsada o simplemente la hubiesen integrado directamente de la naturaleza, la circundante o la suya propia. Laboriosa sería, no obstante, la tarea que reclama la profunda necesidad, muchos los caminos para alcanzar lo divino. El caso del gran Mr. Turner, midiéndose ante la colosal fuerza de los elementos, devendría ejemplo magistral. Magníficamente fotografiada por Dick Pope, esta atípica película de entre la genial filmografía de Mike Lee, no se detiene únicamente en las contiendas de supervivencia de la clase baja o en las existenciales cuestiones que hicieron de la suya una obra imprescindible, sino que aquí se plantearía la naturaleza entera como reflejo de lo divino. A través de la mirada sagaz del pintor William Turner nos colocaría vertiginosamente en el ínfimo lugar que ocupamos en la inmensidad, pero a Mike Lee volveremos en nuestro próximo Siete Rarezas. Lo que seguramente podáis preguntaros ahora es cuál de entre tantas exquisitas y excitantes recomendaciones será nuestra preferida. Y la respuesta es bien clara. Basquiat, del artista plástico y también director de cine Julian Schnabel, amigo del artista encarnado en la cinta por un joven y amoroso Jeffrey Wright que jamás nos abandonaría. Sostenida por un magnífico elenco en Estado de Gracia, incluido David Bowie en el papel de Andy Warhol, a su vez padrino de aquel que se convertiría en el primer artista de raza negra entrando en los anales de la historia del arte contemporáneo. El guión de Schnabel, su dirección y todas y cada una de sus elecciones como la selección musical, los guiños fílmicos, televisivos y demás parafernalia artística de la época harían de esta joya el impecable reflejo de la Nueva York que vería ya Michelle Basquiat nacer como rotilante estrella, aupado a la fama mundial desde la más real de las alcantarillas para así poder contarnos de aquella, toda la verdad. De la magnífica colección de películas que nos ha entregado Julian, gran parte relataría historias relativas a artistas y otras personalidades relacionadas con el mundo de la cultura. Seguramente sus intereses irían parejos a lo que mejor conociese, y quizá por ello la suya sea la mejor versión de cuantas versiones se hayan realizado respecto a uno de los más religiosos artistas de que tengamos constancia, Vincent van Gogh. A las puertas de la eternidad, con un Vincent magistralmente interpretado por el sensible animal interpretativo que es Willem Dafoe, se nos figura el más acertado de cuantos biopics se hayan hecho de la artista, no sólo por su tempo de contemplación maravillosamente medido y tan necesario, pero también porque aquí no asistimos a la típica colección de pasajes de una vida tantas veces retomada. Aquí lo que vibra son los ojos del artista, abrumado ante la belleza de la mismísima creación divina, la naturaleza misma que le serviría de modelo y a la cual no solamente igualaría, sino que a través de su pintura incluso sería capaz de mejorar. Tanto Willem como Julian lograrían así subrayar precisamente este aspecto que ninguna otra parte se habría tan siquiera intentado. Y al final sería precisamente esto lo que haría de Vincent Vincent, aquel hombre que habría logrado mejorar la obra de Dios. Música ¡Gracias!